En Ato Mayor, agentes policiales recuperan una moto a la que le fue sustraída alguien en medio de un atraco a un joven. Rafael Morla, nuestro corresponsal, informa de más que este fue despojado de 10 mil pesos por los asaltantes. Y dos hombres me agarraron en un motor y me dieron por la cabeza con una pistola y me quitaron el motor y me quitaron 10 mil pesos. Vine y puse la denuncia el otro día que tuve cuenta de mí y ellos y la policía actuó. Allá a un elemento, la noche de ayer dejaron un motor abandonado al notar la presencia de la policía. Su motor está ahí y luego de enviarlo a DICRIN, que haga su prestigio pertinente, va a ser también el ministerio público, se le va a entregar su motocicleta. El comandante de la policía que ven en pantalla dijo también que en estos días de Navidad no permitirá que los desaprensivos les roben la paz a los ciudadanos.